Hola a todos, gracias por estar ahí un día más en este especial, chicas y chicos. Y muchas gracias por vuestra colaboración en los anteriores vídeos. Hoy os traigo un vídeo de abdominales, que el último que subí vi que además gustó. Os traigo unos abdominales diferentes, pero tengo que dejar muy claro una cosa. No todo el mundo tiene el mismo nivel. Hay gente que tiene algún tipo de discopatía, bien hernia, bien en la zona... Es que cualquier persona es un mundo. Por lo tanto, no aconsejo hacer estos ejercicios si no se tiene medianamente un nivel. Y sobre todo, si una persona no os ha visto profesional y no sois capaces vosotros de juzgar si lo estáis haciendo bien o mal, os notáis cualquier tipo de dolor, parad, por favor. Porque además estáis a tiempo de aprender a hacer ejercicios que no solamente con ver se aprenden. Hay un montón de cosas en las que tenéis que empezar a sentir. Como decía en el vídeo de la activación del glúteo, saber qué parte del cuerpo estáis trabajando para hacerlo de una manera efectiva. Si no, hacer por hacer abdominales no os va a hacer que tengáis más chocolatina o menos. Al final todo es un cómputo y un equilibrio entre lo que coméis, lo que hacéis, lo que descansáis. Súper importante. Por lo tanto, no vayáis como locos. Ojo, cada persona tiene un nivel. Y estos son abdominales que requieren un poquito de más nivel y sobre todo de más control del core. Muy importante. Os voy a enseñar cuatro abdominales. En el primero nos vamos a colocar tumbados, boca arriba. Vamos a acercar las dos piernas a la rodilla. Y vamos a intentar acercarnos un poquito nosotros a la rodilla. Nos mantenemos activos todo el rato. Intentamos no tirar de cuello, no tirar de cervicales. Puede ser un ejercicio lesivo. Y yo voy a intentar hacer 20 repeticiones seguidas. Si os dais cuenta, ni bajo mucho, ni subo mucho. Mantengo un pequeño control y muy poco bajo y muy poco subo. El segundo abdominal que voy a hacer es una extensión de cadera hacia el techo. Voy a colocarme muy bien, manteniendo esa retroversión, por favor, en todos estos abdominales. Son muy complicados. Voy a mantener esa retroversión. Y sin darme impulso excesivo, voy a intentar subir las piernas y controlar sobre todo los hombros. Muchísima gente tiende a hacer fuerza con los hombros para subir y alcanzar un poco esa altura en este abdominal. Tercero, vamos a colocarnos sentados. Vamos a elevar las piernas y vamos a extender y flexionar rodilla, piernas, un poco a la altura que más o menos podamos. Voy a repetir 10 veces este ejercicio. Por último, me voy a colocar tumbada de manera lateral y voy a acercar piernas a brazos y brazos a pierna. Vamos a hacer como una pequeña abducción o contracción del abdomen. Si os dais cuenta, estamos tumbados de manera lateral, pero no en el huesecillo de la cadera, que nos podemos dañar. Nos tumbamos un poquito más hacia atrás. Cuidado con cuello, por favor, cuidado con retroversión, cuidado con mantener esa posición correcta de tal manera que no nos dañemos. Yo voy a hacer 10 repeticiones hacia un lado y 10 repeticiones hacia otro. Si os dais cuenta, estoy haciendo bastantes repeticiones de estos ejercicios porque ya controlo la técnica de estos ejercicios. Y los voy a repetir dos o incluso tres veces esta serie de cuatro abdominales muy buenos y muy efectivos, pero que hay que hacer con mucho control. Por favor, no quiero lesiones. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Espero que os hayan gustado estos abdominales, que los controles y que al final podáis ver resultados con ese equilibrio que hay que mantener en nuestra vida. Gracias por ver el video.